Muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos aquí por una provocación. Aquí dice que los integrantes de la Comisión de Economía manifestaron su inquietud en cuanto al tema que hoy abordaremos. Quiero reconocer que esto fue por el senador Ricardo Agüed, en primer lugar, la senadora Minerva Hernández y la senadora Verónica Martínez. Los tres abrazaron esta idea y a partir de allí nos propusimos generar un espacio de reflexión, de intercambio, de puntos de vista sobre un tema que puede tener un impacto no aún dimensionado sobre la vida, las finanzas de las pequeñas y medianas empresas. Queremos conocerlo, queremos evaluarlo y queremos ver qué podemos hacer. Es una preocupación genuina, auténtica y que a partir de esta modificación en la miscelánea fiscal en la que se elimina esta compensación universal en el cual los contribuyentes pueden compensar sus saldos a favores entre diferentes impuestos, ahora deben hacerlo por separado y padecer el trámite de las recuperaciones, de las devoluciones y el efecto que esto pueda tener también en los flujos, en el financiamiento, el flujo efectivo. Quiero agradecer mucho a la mesa directiva del Senado el habernos posibilitado realizar este foro aquí en esta vieja casona que es bellísima y nos recuerda nuestra historia y que nos permite sentirnos parte de una historia, de un proceso, de un país que quiere ir avanzando en la conformación de una economía más vigorosa, más incluyente, que ese es el reto que tenemos hoy. La gran esperanza que representa el cambio de gobierno se finca, se expresa en un mejor ingreso para las familias, en una mejor economía para el país. Por eso es tan importante el estar dándole seguimiento al pulso de la economía y actuar para que pueda avanzar, prosperar este país y alcanzar su potencial. Yo quiero agradecer la participación de todos los ponentes que el día de hoy nos acompañarán con exposiciones para, desde distintos ángulos, puntos de vista, enriquecer el entendimiento que podamos llegar a tener en el Senado de la República sobre esta materia. Muchísimas gracias y muy bienvenidos todos y todas. Aplausos